Muy buenos días, tardes, noches y bienvenidos nuevamente a un video informativo acerca del DLC Ascendance y seguramente durará un minuto o cosa así porque me faltó comentar rápidamente acerca de los exo-zombies en el mapa de Burger Town este, el Infection que se dicen que, bueno, oficialmente está anunciado que van a haber nuevos tipos de zombies el zombie Goliath, que es un zombie todo mastodonte, en plan como si fuera, pues el mismo nombre lo dice como si fuera un Goliath, pero hecho zombie y un nueva arma, así como el Cauterizador Cell 3, que se llama la Magnitron, quién sabe qué tanto no alcanzo a leer desde aquí y también me faltó comentarles otra cosilla y es que acerca de la nueva exo-habilidad, el exo-gancho todavía no estoy seguro si estará en todos los mapas multijugador del DLC ya que salió esta imagen que seguramente estén viendo que dice Exo Grapple Playlist así que seguramente va a haber una lista de partidas con el gancho y otra lista de partidas sin el gancho sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video hasta la próxima